Desde que te conocí, la vida es más bonita para mí Solo te quiero a mi lado, toma mi mano y no me sueles, amor Eres tú, quien reúne las condiciones perfectas Para conquistar el corazón de todo el parú y el mundo La voz que susurra tu corazón Lorena García ¿Para qué más? Cuando no te conocía, empezaba a conocerte y ahora te conozco No puedo vivir sin verte Antes de tocar tus labios Quiero tocar tu corazón Y antes de tocar tu cuerpo Quiero contestar tu amor Aquí te entrego mi corazón, cuídalo toda la vida Si Dios te puso en mi camino, te amaré toda la vida A ti te entrego mi corazón, cuídalo toda la vida Si Dios te puso en mi camino, te amaré toda la vida Cuida mi corazón, cuídalo toda la vida Y protégelo Amame como yo te amo Y siempre te amaré todo la vida Y siempre te amaré mi amor Esta es tu inspiración Rosemary Pacheco Siempre por ambas Cuando no te conocía, empezaba a conocerte y ahora te conozco No puedo vivir sin verte Antes de tocar tus labios Antes de tocar tus labios Quiero tocar tu corazón Y antes de tocar tu cuerpo, quiero contestar tu amor A ti te entrego mi corazón, cuídalo toda la vida Si Dios te puso en mi camino, te amaré toda la vida A ti te entrego mi corazón, cuídalo toda la vida Si Dios te puso en mi camino, te amaré toda la vida A ti te entrego mi corazón, cuídalo toda la vida Si Dios te puso en mi camino, si Dios te puso en mi camino, te amaré toda la vida A ti te entrego mi corazón, cuídalo toda la vida Si Dios te puso en mi camino, te amaré toda la vida Para mis amigos, de hoy, mañana y siempre Yo sé, Ronald Amador Palacio Santo ¡Eguiquitos, Raqueta! ¡Oye! Hazlo, eso Báilalo, gózalo Y nos vamos recorriendo Por el centro del Perú La Oroya Juan Caño Tarma La Merced Y así llegamos A la rica selva central ¡Ja, ya, 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 ya!